Esta mañana en la revista nos acompañan familiares de la joven de 20 años. La mamá, Isabel Ortuño, buenos días señora, bienvenida a la revista. ¿Cómo es que su hija fue asesinada? Nos hemos enterado que le habían asesinado. La muchacha tenía una pareja y la pareja le asesinaron. ¿Ella vivía con él? Estaba viviendo por dos semanas nada más. Dos semanas, ¿hace cuánto tiempo ellos tenían una relación? No es ni siquiera un mes. En ese tiempo ella se ha vivido. Nosotros no sabíamos que vivía todavía con el muchacho, pero nos hemos enterado que ha vivido con el muchacho. No hace ni un mes que ha vivido con él ya. ¿Y su hija en algún momento le comentó que era víctima de violencia? Nada. Solo por las compañeras nos hemos enterado que era el chico muy agresivo. A mí nunca me comentó eso. ¿Usted conoció al joven, a la pareja? Una vez lo he conocido y no me gustó el muchacho. Me presentó, le trajo al muchacho. Me dijo que era policía. Le dije que no estaba bien, que se retirara del muchacho. ¿Y cuántos años tiene la pareja? Es mayor, 26 años tiene el muchacho. Trabaja en el ABRA. Trabaja en el ABRA. Tiene el ABRA. Daniel, ahora la policía está investigando justamente a la pareja de Magalí por asesinato, por presunto feminicidio. ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Cuáles son justamente lo que les han mencionado ustedes la policía? Primeramente, muy buenos días a todas las personas que nos ven. Justamente hoy día es la audiencia a las 8 de la mañana. Entonces, nosotros no hemos tenido acceso ni siquiera al informe del médico forense. No sabemos porque no nos han querido hacer ver, no nos han facilitado el informe. Entonces, sabemos que este policía está detenido, está intentando, digamos, que se lo procese por feminicidio. Entonces, hoy día se va a saber todo, qué es lo que realmente ha pasado. Solamente nosotros sabemos por compañeros, incluso nos facilitaron unos comentarios, unos chats del WhatsApp, donde ella indica, dice, comenta que el tipo este es agresivo. Entonces, suponemos que esto pasó por celos, le ha quitado la vida de esta manera a esta pobre joven, huérfana de padre, de madre, que acá mi suegra la crió prácticamente desde los dos meses. Entonces, ella creció con nosotros, ella se educó con nosotros, una muchacha con muchos sueños, con muchos valores. ¿Qué se dedicaba Noelia? Noelia el año pasado acabó el colegio, entonces dijo, me voy a tomar un semestre para poder entrar a la universidad. Ella dijo, yo quiero estudiar gastronomía, entonces voy a tomar estos seis meses de descanso y a medio año voy a prepararme para entrar a la casera de gastronomía. ¿Y se ha confirmado que la pareja de Noelia es policía? Sí, está confirmado, está confirmado porque prácticamente en la entrevista, aquella vez cuando trajo a presentarnos, tuvimos la oportunidad de conversar con él y nosotros nos enteramos que él era policía donde trabajaba, entonces un poco conversamos con esta persona. Señora, ¿qué es lo que están pidiendo ahora a ustedes hoy? ¿Es la audiencia justamente de la acusada? Sí, queremos que se haga justicia, que no podía haberle matado a esta muchacha tan joven. Tenía un sueño para estudiar, para salir adelante. Queremos que por favor nos colaboren, que se haga justicia. Yo no pido nada más que justicia para esta chica. Señora Isabel, usted le crió a Noelia como si fuera su hija. ¿Cómo la recuerda? Yo recuerdo una chica muy alegre, tranquila, trabajadora, por su propio sumerio se ha ayudado en sus estudios, su ropita, ha trabajado bastante, no hemos tenido quejas de ningún lado. Van ahí sus profesores, sus compañeros, han venido al velorio, han estado con ella, le han recordado como ella ha sido una buena muchacha, inclusive ha sido la presidenta de la promoción del último año de su curso. Todos la recuerdan como una chica muy tranquila, muy amable, y más que todo muy amante a los niños, a mis nietitos. Todos mis nietitos están llorando por ella. Hay hartas guaguas que se han hecho querer con los chiquitos, con mis guaguas. Bueno, les agradecemos a ambos por habernos acompañado esta mañana en la revista. Vamos a estar pendientes a la audiencia de medidas cautelares, justamente del acusado, de la pareja de la víctima, de 26 años.